Al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Muéstrame la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Señor, llévame a tu santo, al lugar santo. Al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Muéstrame la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. 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 Mis manos levantaré, y su gloria tocaré, y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, y estoy confiando. Señor, en ti, tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí, nunca me ha dejado. Aunque débil sol, estoy confiando. Señor, en ti, puedo descansar. Y a su mansión, Cristo me llevará. Si el sol llegará fuerte, y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Y estoy confiando. Señor, en ti, tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí, nunca me ha dejado. Aunque débil sol, aunque débil sol, estoy confiando. Señor, Señor, en ti, puedo descansar. Puedo descansar. Y a su mansión, Cristo me llevará. Si el sol llegará fuerte, y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Todo es posible, se puede creer. Todo es posible, se puede creer. Tal vez me convocar. Se mueve la mano niña. En su palabra viva. Todo es posible, se puede creer. Todo es posible Si te dicen rey en esta mañana No hay que matar No hay que matar Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible, si puedes creer. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ya no quiero vivir más yo, quiero que tú vivas en mí. Tome el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Tome el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Tome el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero ser la misma. Tome el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero ser la misma. Ya no quiero ser la misma. Tome el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Quiero ser la misma. 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 Tener tu amor Ya no quiero vivir más yo Quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú 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 ¡Gracias! 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 Ay, rama de San Quenda, si te dicen esta mañana es una pregunta, Riva y Calla. ¿Estás dispuesta a sufrir como le dicen rey a más, yo aquí, malaba y quente? Ese es mi carácter, rama de San Quenda, ay, rama de San Quenda. Ay, rama, 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 rama. Porque si no estáis en rey a más, yo aquí, malaba, prepárate para lo que viene. Porque quiero guerreros, rama, 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 rama. Que no le deman al enemigo, rama, 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 rama. Quiero guerreros que se preparen Que aunque venga la persecución Ya se detenga Arriba, vay, caita, no va a salir Arriba, vay, caita, no va a salir prepárate para la batalla dice el rey porque se aproxima ese momento persecución viene para mi iglesia pero quiero hombres de carácter dice el rey quiero mujeres guerreras que se paren en la brecha y avanzan la iglesia y raba y raba y raba y raba y raba porque ese es mi carácter dice el rey y sacándala y raba y raba yo no quiero a cobardados como hoy se ven dice el rey que se les convoca aún hay uno y aún así quieren dice el rey llegará el momento en que tendrán que ayunar más dice el rey amanzo kima no solamente un día arriba y tarabai y kendele y kendele y sara babababababai sara santo kima santo kima andalai pero no temas dice el rey amanzo kima solo quiero valientes y guerreros sacando a la vasalla para la batalla y para la guerra rimanzo kenda la vasalla porque el enemigo se levanta queriendo destruirlos pero estarán unidos dice el rey estarán unidos rimanzo kenda la vasalla estarán unidos peleando rimanzo kenda la vasalla y solo así podrán vencer ramanzo kendele u rra babababababai sara kendele kende u saka andalabasai o santo kima andalai y sara bababai kira mamai saka andalai o samai kendele kima andalai saba bababababai u rra babababababai y rra babababababababai clamen 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 por sus hijos dice el rey saka talabai kendele clamen y clamen por sus hijos rimanzo kenda a esa valla y rra bababababai sara y rra babababai u rra bababababai rra bababababai kendele que vendre porque como en los días de noe dice el rey amanzo kima la vasaya así vendre dice el rey amanzo kima la vasaya y rra bababababai sara bababababai sara bababababai kima andalai saba babababababai y rra babababababai sara babababai kira bababababai sara bababababai sara bababababai sara bababababai sara bababababai sara babababababai sara bababababai sara babababababai sara babababababai sara babababababai sara bababababababai sara babababababai sara bababababababai sara babababababababai sara babababababababababai Porque ven lo que está sucediendo Dice el rey y aún así No quieren escuchar Ramán Soqueta Oh, santo Aleluya Oh, santo Oh, santo Santo, santo Jesús Yo sé que falta Melodía Yo sé que falta En tu nación Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Yo sé que falta La elecuencia También la fama Del autor Pero yo no me detengo Déjenme Adorar a mi Señor Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Solo déjenme Adorarle Por favor Por favor Así lo hago Yo No toco bien Este instrumento Tampoco soy Un gran canto Pero en la fibra De mi cuerpo Sabe que Hay verdadera Adoración La multitud De pensamientos Querían Turbar Mi corazón Pero fueron Tus palabras Las que Alegraron Lo profundo De mi alma Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Y es que Estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo Hago Yo Y aquí Está el Pueblo De Dios Que le da Bajo Poder Aquí Está el Pueblo De Dios Que le da Bajo Poder Y el Poder De Dios Ya Está Aquí Y el Poder De Dios Ya Está Aquí Que te llene Que te llene Que te llene A ti Que me llene Que me llene Que me llene Que me llene A mí Que te llene Que te llene Que te llene A ti Que me llene Que me llene Que me llene A mí Y aquí Está El Pueblo De Dios Que le Alaba Con Poder Que Est El Pueblo de Dios. Ya está aquí y el poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Paseate, Nazareno, Nazareno, paséate, paseate, Nazareno, Nazaret, no paseate, paseate en esta iglesia y llénala con poder, paseate en esta iglesia y llénala con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, es su palabra viva, y se mueve la mano de Dios, es su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, con, con poder. se mueve la mano de Dios, y en la lucha, si en las pruebas, la iglesia sigue caminando, en la lucha, si en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, en la lucha, si en las pruebas, la iglesia sigue caminando, en la lucha, si en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, Solo se detiene para predicar Y así, y así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y así se alaba al Padre Así se alaba al Hijo Así se alaba al Santo Espíritu de Dios Y así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Y así se alaba al Padre Así se alaba al Hijo Y así se alaba al Santo Espíritu de Dios Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Que estamos en victoria En victoria y en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria y en victoria Con el Cristo de la gloria Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al brujo no le guste Estamos en victoria Que a la brujo no le guste Estamos en victoria En victoria y en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria y en victoria Con el Cristo de la gloria Y si estamos en victoria Y si estamos en victoria Adiós sea la gloria Y la tumba está vacía Resucitó el Mesías 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 Y la tumba está vacía Y esa es mi garantía Y la tumba está vacía, ese es mi garantía Y la tumba está vacía Y la tumba está vacía, resucitó el Mesías Y la tumba está vacía, resucitó el Mesías Y la tumba está vacía Y aunque al diablo no le guste Se levantó, ay, aleluya Se levantó el Mesías Y la tumba está vacía, resucitó el Mesías Y aunque al diablo no le guste, resucitó el Mesías Y aunque al diablo no le guste, resucitó el Mesías Resucitó el Mesías, resucitó el Mesías Y resucitó el Mesías, resucitó el Mesías Si siente que te están muriendo Pégate de la unción, de la unción de Dios Siente que te estás muriendo Pégate de la unción, de la unción de Dios De la unción de Dios, de la unción de Dios de la unción de Dios. Y un muerto se pegó de los huesos del liceo. De los huesos del liceo. Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo. Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo. Y siente que te estás muriendo. Pégate de la unción. Siente que te estás muriendo. Pégate de la unción, De la unción, de la unción, de la unción de Dios De la unción, de la unción, de la unción de Dios Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y aleluya, gloria a Dios Y aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y siéntelo como a fuego, y siéntelo como a fuego, y siéntelo como a fuego, ya llego y hasta aquí, yo lo puedo sentir, ya llego y hasta aquí, tú lo puedes sentir, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová, solo dale la libertad. Al Espíritu de Jehová, si le das libertad, tú te gozarás, 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 y esto significa que estamos en victoria, en victoria y en victor, con el Cristo de la gloria. Y esto significa que estamos en victoria, y esto significa que estamos en victoria. No resiste el poder de Jesucristo. ¡Oh! Se va, se va toda brujería, se va, se va toda hechicería. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea por aquí, se pasea por ahí, se pasea por aquí. Se pasea por ahí, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por ahí Se pasea por aquí, se pasea por ahí Y siéntelo mi hermana, y siéntelo mi hermana Y siéntelo mi hermano, y siéntelo mi hermana, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Y aquí está el dioteli, aquí está entre nosotros, y aquí está el dioteli, aquí está entre nosotros, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Que importa que te digan que, que te digan que estás loco, que importa que te digan que, que me digan que estoy loco. Si yo danzo es para Jehová. Si yo danzo es para Jehová. Si yo danzo es para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. David danzaba. Su esposa lo criticaba. David danzaba. Su esposa lo criticaba. Pero David, David danzaba. Pero David, David danzaba. Que importa que te digan loco, que importa que te digan loco. Que importa que te digan loco, que importa que te digan loco. Si tú danzas es para Jehová. 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 Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Para Jehová, para Jehová. Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. Y en victoria, y en victoria. Con el Cristo de la gloria. Y en victoria, y en victoria. La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y el Señor está aquí Y el Señor está aquí, y el Señor está aquí, yo le estoy sintiendo a mí, y el Señor está aquí, yo le estoy sintiendo a ti. Y aquí está el Dios de Lí, aquí está entre nosotros, y aquí está el Dios de Lí, y aquí está entre nosotros, siéntelo como fuego, siéntelo como llaman, como juego y como llaman. Y aquí está el Dios de Lí, aquí está entre nosotros, y aquí está el poder de Dios, y aquí está el poder de Dios. Y aquí está el poder de Dios Y siéntelo mi hermano Y siéntelo mi hermana Y siéntelo mi hermano Y siéntelo mi hermano Y aquí está el Dios de Lía Y aquí está entre nosotros Y aquí está el Dios de Lía Se pasea, se pasea El rubio de Galicia Ay, Samaya Aquí está, ay, ay, santo, aleluya Aquí está tu presencia Mi Dios, aleluya Aquí está ese fuego de su presencia Espíritu Santo Charaba, quendele, vendele, vendele, vendele Urra, mamá, mamá, mamá Hay poder en tu sangre Señor, aleluya, gracias Gracias por estar aquí Mi Rey Y siéntelo como juego Y siéntelo como llama Y siéntelo como juego Y siéntelo como llama Como juego y como llama Como juego y como llama Como juego, como juego Como juego y como llama Y llena tu vasija Y llena tu vasija Y llena tu vasija Y llena tu vasija Y aquí está el Dios de Lía, aquí está entre nosotros, y aquí está el Dios de Lía, aquí está entre nosotros, y aquí está el poder de Dios, 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 ya llegó y hasta aquí, yo lo puedo sentir, ya llegó y hasta aquí. Ay, santo, aleluya Él se está paseando en este lugar Ay, samaya Y ramán soquiendo a la vasalla Ay, santo, aleluya Tú te estás paseando, Señor Ay, santo, aleluya Tú veniste, Señor amado A llenar, Señor A llenar esta vasija, Padre Santo Que necesitamos más de ti, papá Gracias, Señor amado, aleluya Gracias, Padre Santo Por estar llenando, Señor Las lámparas, Padre, en esta mañana, mi rey Gracias, samaya Gracias, Señor eterno, Dios mío Ay, 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 santo Ay, Dios mío, yo te siento, Padre Ay, ramá, mamá, mamá, mamá Ay, santo, aleluya Y ramá, mamá, mamá, mamá Ay, santo, aleluya Alábale que Él vive Alábale que Él vive Santo, aleluya Y esto no es emoción Este poder de Dios Ay, rabá, babá, babá Ay, rabá, babá Ay, santo, aleluya Gracias, Padre Aleluya, ay, santo Gracias por tu presencia, Señor Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Gracias por limpiarnos, Señor Gracias por perdonarnos, mi rey Gracias por librarnos, Señor amado De la muerte, Padre Gracias, Señor amado Por tenerlos en este lugar Gracias, Señor amado Ay, samaya Gracias por este tiempo, Padre Porque toda la honra Y toda la gloria Es para usted, mi Señor Jesús Oh, santo eres, Jehová Santo eres, Señor Aleluya Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias por su presencia, Padre Porque en que el enemigo, Señor amado Quiera detenerlo, Señor Oh, samaya Usted está con nosotros, Padre Y nos da la victoria siempre, Papá Gracias, Señor amado Toda la honra Y toda la gloria A usted, mi rey Toda la honra Y toda la gloria A usted, mi Señor Jesús Aleluya Gracias, Espíritu Santo Por esa fuerza, mi Dios Gracias, Espíritu Santo Por administrarnos, Señor Aleluya Gracias, Padre Gracias, Hijo Y gracias, Espíritu Santo De Dios Sea tu nombre glorificado, Señor Sea tu nombre bendito Para siempre, mi Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo